Mi casa está en Cuba, pero también está en España. Mira, mejor tener dos casas que tener una, ¿no? Realmente yo creo que es que Cuba y España comparten muchos valores. El proyecto europeo en sí, bueno, por lo menos en los papeles, es una maravilla, ¿no? Es, qué sé yo, una historia de solidaridad, de amistad, de unión. Y yo espero que el proyecto europeo sobreviva, como surgió así, open mind, inclusivo. Sería muy triste que no, que eso cambiara. Yo creo que, vamos, era un proyecto que era como la esperanza para el futuro del mundo. Todo el primer mundo tiene que aprender mucho de Europa. Pero como están las cosas ahora, pues no sé, ¿no? Y el turismo a los americanos, bueno, ¿qué se puede hacer? Es algo que va a pasar y vamos a confiar en las cosas buenas que va a traer a la gente. Solvencia económica, no sé. Tengo miedo del dinero, porque ojalá viviéramos en la sociedad de la gominola, pero no vivimos en la sociedad de la gominola. Entonces, es algo que hay que asumir. El mundo es así. Nuestra sociedad no era realista, vamos a ver. Se ha demostrado. Y en Cuba el futuro es tan incierto que no existe. Entonces la gente vive al día a día. Y entonces eso te quita mucho estrés. La gente es muy feliz. Pero bueno, ¿a qué precio? Obviamente, en una sociedad como la de Cuba siempre tienes que... Han habido como dos niveles. El nivel de la verdad y el nivel de lo que tú pretendes ser a los ojos de la sociedad. La verdad porque, qué sé yo, por toda la historia del control y de... Pero en Cuba la gente es bastante feliz. Y eso que decía de que la gente sonríe y tal. Porque la sonrisa es gratis. Y yo creo que al final la felicidad es una opción. Es algo que tú decides. Y está en nuestra naturaleza. Hemos vivido en una sociedad, en una sociedad un poco difícil y diferente. Pero también tenemos otras libertades que hacen que la gente sea muy feliz. Es que a nosotros nos han enseñado. Hay cosas que hemos aprendido desde hace 50 años. Que ahora si te dicen que lo que aprendiste no es como es, es un poco duro. Es un poco duro, pero bueno, nada. Yo creo que hay gente joven que son los que tienen que encargarse de... Si hay un cambio a nivel social, pues la cultura tiene que acompañar ese cambio. Y tiene que ser desde la gente joven. Que han crecido con los pequeños cambios. A eso no se le puede tener miedo. Y yo creo que nada. Me da miedo, me da miedo un poco. Pero estoy confiada. Ya hubo una revolución cultural en Cuba en los años 60. Y fue una revolución cultural muy potente, pero vino acompañada de... De otros mecanismos menos... Menos amables. Yo creo que la verdadera revolución cultural en Cuba puede estar en venir de la mano del Internet. Que todavía se están dando pequeños pasos. Pero puede venir de la... Y depende de cómo lo aprovechemos también. Porque tiene... Vivir aislados tiene su parte mala. O sea, mayormente mala. Pero también tiene... Mantiene su... O sea, la gente tiene una inocencia. Hay muchas cosas que desconoces. Y que te hacen vivir un poco alejado del... ¿Sabes? Del teléfono. Teniendo más contacto con la gente. Y eso es muy humano. Entonces yo creo que la revolución cultural que se viene es de mano del Internet. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Porque a mí me da un poco de miedo. 11 millones de personas que no... Que están un poco... Alejados del mundo. ¿Cómo va a ser ese choque? ¿Tiene miedo? Un poco. Mi ideal de sociedad es igualdad de oportunidades en el que todos estemos bien. Y no ser iguales en el que todos seamos pobres. Entonces... Todavía nos queda... Bueno, en Cuba nos queda un camino. Que a ver... A ver qué pasa.